Según las estadísticas, más de la mitad de la población ha padecido alguna vez dolor de espalda. Este dolor aparece como el resultado de la falta de fuerza y flexibilidad de los músculos de la parte dosal y abdominal del tronco. Tener una mala postura también genera dolor. Para evitarlo, desde la sociedad cultural y deportiva de Calamocha, entre otras muchas actividades, imparten dos veces por semana la actividad de espalda sana en el polideportivo de la localidad. La actividad de espalda sana lo que pretendo conseguir es el movilizarnos, estirarnos, fortalecernos para que nuestra espalda esté mejor. Sin ningún ejercicio complicado, sin grandes movimientos, intentamos que a base del movimiento nuestra espalda mejore. Entonces utilizamos hasta TRX, hasta BOSU, hasta pelotas de fútbol y diferentes elementos. Pueden realizar esta actividad personas de todas las edades, desde adolescentes con problemas constitucionales en su espalda a personas sedentarias que por su trabajo de oficina necesitan compensar y prevenir problemas en la espalda. O también personas mayores que buscan una actividad de bajo impacto que se ajuste a los problemas de la edad. El objetivo de las clases es ayudar a las personas que presentan problemas en la espalda o también como medio de prevención de dichas dolencias en un futuro. En las clases se practican sobre todo los ejercicios de calentamiento con las bicis de spinning, de estiramientos y trabajos en suspensión con el TRX o cuerdas, de movilidad articular con el BOSU y de fortalecimiento de la espalda con diferentes ejercicios para así tener una mayor capacidad muscular y agilidad. Pues bueno, pues que al final es un tipo de clases que deberíamos hacer todo el mundo. Nos duela o no nos duela nada, ¿vale? Todo el mundo tenemos que trabajar la elasticidad, la movilidad y la fuerza. Parece que solo esperamos hacer este tipo de gimnasias cuando nos duele o cuando el médico nos dice tienes que hacer algo sí o sí. Yo animaría a todo el mundo que hiciera pilates, espalda sana, antes de que tenga dolores severos o fuertes porque es que luego ya es más complicado. Trabajar con lesiones ya, pues claro, ya no es tan fácil. Entonces yo os animaría a todo el mundo a hacer espalda sana o pilates o ejercicios sin impacto antes de que duela nada o antes de que te lo mande un médico. Finalmente, recuerda que para prevenir el dolor de espalda es primordial ejercitar regularmente los músculos de la columna y el dorso, ya que su función principal es la de mantener una correcta posición corporal. Por ello, este invierno muévete con la amplia oferta deportiva de la Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha. ¡Suscríbete al canal!